Hola, soy Fou de Kush para Mr. Indie. Te invito a checar mi entrevista y te espero en el Ad Ceremonia. Te gustó el Daydreaming. Ahorita sí estoy enamorada y tengo pareja, pero no tiene que ver con Daydreaming porque esta la escribí hace un poco más de un año y es más bien como inspirada como en esta experiencia de... A mí me pasaba mucho que me enamoraba como por poquito tiempo, no sé cómo explicarlo, y mucho como en las pedas, ¿no? Entonces como que a veces me pasaba eso y luego al día siguiente yo estaba como pensando mucho como en esta persona o en situaciones y me inspiré en eso, como en ese sentimiento de cuando te enamoras, pero realmente no es como... No sé, o sea, realmente no estaba enamorada, ¿sabes? Solo estaba como en ese rush y pues fue inspirada en eso de cuando me quedo como soñando despierta, que es algo que hago mucho, no siempre en cuestiones románticas, pero fue inspirada como en eso, algo un poco no tan específico, sino que es algo que suele pasar o solía pasarme, y pues eso, es algo como dices romántico, como todo lo demás que tengo, pero igual en el sonido como que le quise cambiar un poco, darle un pequeño giro y hacer algo diferente a lo que ya había sacado antes. Justo, yo estoy con Fines Records y estoy en dos proyectos, Kirigan y el mío, los dos estamos en Fines, y con Kirigan se viene este EP que sucede dentro de estos meses, y en mi proyecto en estos meses voy a estar lanzando un par de singles más, se viene un featuring y si estoy trabajando como en un álbum, pero es todavía algo más, que más adelante, algo que todavía no tiene fecha, entonces si el EP es de Kirigan y Daydreaming, por ejemplo, fue un símbolo de otros que voy a estar lanzando en estos meses. Mi familia no tiene nada que ver con arte, ni nadie hace música, y obviamente cuando yo les dije que me quería dedicar a eso, pues no, o sea, te infartaron, porque aparte yo no, ni cantaba, ni hacía realmente, de niña nunca estuve realmente como me gustaba la música, obviamente, pero no hacía como algo que indicara que yo me iba a dedicar a eso, ¿no? Entonces fue algo como muy random, y al principio no lo tomaron bien, pero pues yo me aferré mucho, fui muy necia, ¿no? Y al final me terminaron apoyando. Yo soy de Monclova y me fui a Monterrey a estudiar música y cuando entré a la facultad era una carrera de música clásica, entonces yo entré a guitarra clásica porque era lo que más o menos medio sabía tocar y estuve un año y medio, pero como que estaba ahí y me gustaba, pero realmente sentía que no iba por donde yo había pensado. Entonces me tripié y luego me di cuenta que había una carrera en Monterrey también de producción musical y dije como, ah, esto suena más a lo que realmente quiero hacer, ¿no? Entonces hice un año y medio en la música clásica y me cambié a la producción musical y ahí es donde conozco al resto de Kibigan. Yo no sabía producir ni nada, entonces cuando me empiezo a juntar con ellos y empezamos a hacer música, es ahí donde realmente como empiezo a aprender mil cosas, desde cómo producir hasta cómo realmente, cómo podía pues vivir de la música, ¿no? Y ya estuve un año y medio en esta otra escuela y la dejamos, los cuatro dejamos de escuela, porque pues empezamos a ver mejores resultados como en hacer las cosas pues ya por nuestra cuenta y pues así fue. Y hasta hace poco igual mis papás pues ya vieron los resultados. Como que antes pensaban que yo solo estaba como jugando o algo así y lo entiendo, la verdad. Es un camino difícil. Justo cuando yo entré al estudio con Ludwig, que yo no sabía que iba a trabajar con él, pero estábamos ahí. Entonces, pues ya tuvimos como una mini charla y todo y ahí íbamos a empezar, yo ya iba a empezar a escribir. Y justo le dije como de, oye, pláticame un poco de la película. Pero como que todo lo tenían muy secreto, como que no querían decir tantas cosas. Entonces, le dije a Ludwig, este, como de, le dije, si no me, si no me puedes platicar de la película, le dije, dame palabras claves como para yo saber qué escribir. Entonces, él me dijo algo muy chido que fue como la clave de todo. Este, me dijo, este, escribe una canción como si quisieras explicarle cómo es el sol a alguien que nunca ha visto el sol. Entonces, me dijo eso y yo me, yo me fui así ya de que me dijo eso y yo ya estaba como escribiendo las primeras frases y fue así. Y como que locamente yo no sabía en qué cena iba a estar ni nada, ni sabía que iba a existir como estos seres debajo del agua. Y yo escribí, no sé por qué yo me tripié como con la brisa, o sea, justo como algo de que venga del mar o del agua y que navegue con el viento, etcétera. Pero yo no sabía que en la película literal había seres que iban a vivir ahí, ¿no? Como bajo el mar y todo. Entonces, fue como una locura y no sé sí coincidencia o qué fue, pero, pero así, así sucedió. No, o sea, sí, sí me gustan, este, pero no, no realmente como que hay súper fan. Espero que no me cancelen. Pero, pero sí me, sí me gustan, este, y de hecho, creo que Black Panther, siento que es de las más bellas, como que siento que es muy elegante. Entonces, siento que fue como perfecto estar ahí. Como que luego, este, bromeo de que a veces con compas, de que les digo, de que güey, imagínate que hubiera estado chistoso si estuviera como en, no sé, en Hulk o algo así como más random. Siento que en Black Panther fue como, tenía que estar en esa. Aparte, la película es muy, me gustó mucho. Yo creo que me gusta mucho Wong Kar Wai. Estaría loco de tener algo como ahí, con él. Videojuegos no juego mucho realmente, este, pero yo agradecería estar en cualquiera. Me gustaría, bueno, a Rosalía la vi justo en el, en el otro ceremonia que estuvo, pero no fui a su, no fui al Motomami, no la he visto. Entonces, sí me emociona verla de nuevo, este, a MIA también me emociona verla de nuevo, digo, no de nuevo, verla por primera vez. Del domingo hay muchas que, que me emocionan. Me gusta mucho Laguna y Chonga, este, me gusta mucho Taichu, y del sábado me gusta mucho Junior H. Entonces, pues la verdad hay, hay bastantitos del cartel que, que sí, me, me llama la atención verla. Yo creo que la mayoría. Sí, justo, siento que, este, justo ayer me junté como con, con las dos personas que me van a ayudar como en el styling, y justo como el performance, este, va a ofrecer mucha moda. Entonces, este, ya, ya estamos en eso. Y, y, y justo como lo dices, o sea, siento que sí es, eh, va a ser algo como significativo o, o que va a tener presencia, eh, el vestuario en mi, en mi performance. La verdad, siempre, siempre, o sea, siempre prefiero comodidad. Obviamente como algo lindo, pero, nunca realmente me invento tanto para festivales, porque sí me desespero. Y yo creo que en este, pues obviamente voy a, voy a inventarme para el show, pero luego me voy a quedar con algo cómodo.